Con la misión de destrabar la agenda del diálogo legislativo para avanzar en reformas estructurales del Estado, asumió el cargo como secretario general de gobierno Roberto López Lara, quien fugía como subsecretario en la misma dependencia en sustitución del senador con licencia Arturo Zamora Jiménez. En un acto realizado hoy en el exrecinto del Congreso de Jalisco, la clase política local priista se dio cita para despedir al exalcalde de Zapopan. Para mí es muy grato, señor gobernador, entregar esta oficina a un compañero que venía siendo el subsecretario de gobierno para asuntos del interior, Roberto López Lara, entregarle a él porque durante todo este tiempo también se desempeñó con una absoluta lealtad al gobierno del Estado, con tiempo completo y dedicación, con entrega para la atención de los asuntos y por supuesto que el hecho de haber caminado juntos durante estos más de 15 meses nos ha permitido construir una profunda amistad. Por su parte, López Lara destacó que habrá política de puertas abiertas. Acepto esta encomienda con gran responsabilidad y compromiso, sobre todo con entusiasmo para seguir trabajando por el bienestar de los jaliscienses, bajo su liderazgo, que ha dejado muy claro que no debemos escatimar esfuerzos para servir a los ciudadanos. Para un buen ejercicio de gobierno es necesario el trabajo en equipo y hoy, con esta nueva responsabilidad, sumaremos un objetivo común, que es trabajar por un Jalisco de una manera honesta y eficiente. El gobernador Sandoval dijo que el objetivo de la política es generar las condiciones para la felicidad de los gobernados y que esto solo se logra con transparencia, diálogo y respeto a las diferencias. El día de hoy estoy motivado, como señalamos, ganamos un senador de nuevo, tenemos un nuevo secretario general que conoce perfectamente bien los problemas del Estado, al que le confiero toda mi confianza, en el que descansaré muchos de los resolutivos de los acuerdos para poder generar las mejores condiciones y que nuestro Estado siga avanzando. Con información de Agustín del Castillo, Mileno Noticias.